Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien en el momento en el que nos estén escuchando y viendo. Pues les tenemos una noticia muy importante. Hemos encontrado al señor Sergio Ramírez. Luisito Comunica, si tú estás viendo este video, lo hemos encontrado el día de hoy. Queremos presentártelo. Señoras y señores, con ustedes, Sergio Ramírez. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Por eso nunca lo pudo encontrar. No es cierto, aprovechamos para que les digan, aprovechamos para decirles que suscriban a nuestro canal. Les vas hasta aquí conmigo. Hola, mi amor. Hola. Tenemos videos muy padres, videos de viajes, videos de vlog y estamos embarazados. Bueno, es un video muy corto. Chao, hasta la próxima.